Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar Como hacer un sencillo dispositivo para entrenar Las esquivas de boxeo, kickboxing o MMA En casa Es muy fácil, muy rápido y muy sencillo Así que ¡Vamos! Para esto necesitaremos un cancamu Cinta pegante Una pelota Ojalá suave, no tan dura Y un trozo de cuerda Lo que voy a hacer es simplemente sujetar la pelota a la cuerda O sujetar la cuerda a la pelota Es lo mismo Utilizando la cinta ¡Suscríbete al canal! Después lo amarramos al techo con el cancamu Metemos el cancamu en el techo Hay algunos techos en los que hay que colocar un chazo En este no porque es de madera Y simplemente le amarramos la cuerdita Y ya está La idea es no pararnos en frente de la ola Aquí cuando esté quieta Sino un poquito más atrás De manera que Cuando llegue La podamos esquivar O nos podamos correr un poquito para atrás Pero la idea es que cuando llegue Se devuelva de una vez ¿Ok? Entonces lo que yo hago es lanzar la ola Esquivarla cuando venga Y cuando ya se acabe la energía de la ola La lanzo de nuevo Y así sucesivamente Se puede combinar Defensa y ataque 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 ¿Ok? Y bueno amigos Esto ha sido todo en este video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en un próximo video Recuerden Este canal se llama Experimento de Rafaguit 2013 Hasta pronto